Vamos a continuar. Buenas tardes. Lamentablemente no pudo estar con nosotros la doctora Dori Ring. Y va a leer su ponencia el maestro Tomás Pérez Suárez. El trabajo es conjunto entre la doctora Ring, David Mora y Virginia Friel. El título de su trabajo se llama Placas de Jade y Discos de Pizarra Mayas Encontrados en Costa Rica. Un estudio epigráfico y iconográfico y sus implicaciones de intercambio entre los mayas de Mesoamérica y los chichas de Costa Rica. Por favor. Muchas gracias. La verdad que es un reto leer un trabajo de una persona ajena. Y apenas ayer tuvimos el texto y la presentación de PowerPoint. Anoche revisé un poquito, adentré en el texto que es extraordinario. Y sin duda voy a tratar de darles la mejor versión posible de esto. Pero por supuesto no es lo mismo cuando hablan los autores directos. El intercambio de Jade a larga distancia y el estudio epigráfico e iconográfico de las placas de Jade y discos de pizarra maya encontrados en Costa Rica. Introducción. La presencia de varias docenas de jades mesoamericanos en Costa Rica, especialmente placas de cinturón mayas del periodo clásico temprano y jades olmecas de varios estilos, han sido interpretadas como un ejemplo típico del modelo de intercambio centro-periferia, según el cual las sociedades casicales chipchenses de Costa Rica habrían adquirido tales preciosidades como marcadores de prestigio. Dentro de tal marco interpretativo, su valor entre los chipchas de Costa Rica se habría derivado, en parte, por su asociación a las sociedades más complejas y distantes, en este caso, las sociedades mesoamericanas. En los años de 1960 y 70, esta interpretación de la interacción entre las sociedades chipchenses de Costa Rica y las de Mesoamérica, gozaban de vigencia por la suposición de la existencia de una fuente de jadeita local en el territorio costarricense, que habría servido como fuente principal para la tradición lapidaria de jade local, por un lado, y el hecho de que los jades mesoamericanos encontrados en Costa Rica constituyen una proporción insignificante del volumen de producción total de la tradición de jade local, por un otro, basado en estos factores, Frederick Lynch minimizó la importancia de tal interacción cuando comentó que todos los jades foráneos encontrados en Costa Rica pudieron haber llegado a este país en el bolso de un solo comerciante. Y argulló que tal interpretación constituyó un ejemplo de contacto cultural y no de impacto cultural. Por eso, Lynch fue el primero que fue de la opinión que la interacción entre la sociedad chipchense de Costa Rica y la sociedad maya de Mesoamérica fue de carácter superficial y esporádico. Sin embargo, según hemos observado en nuestras investigaciones más recientes, una serie de líneas de investigación apuntan a una conclusión distinta, una interpretación más directa e institucionalizada de lo que se había supuesto anteriormente. La primera parte de esta ponencia tratará, entonces, sobre la evidencia arqueológica, artístico, histórico y lingüística de relevancia para la interacción a larga distancia entre las sociedades mayas y chipchenses y el impacto de tal interacción. Para ello, abordamos, uno, el estudio de los contextos de deposición de los artefactos foráneos en ambas regiones. Dos, el análisis de los modos de adaptación de los artefactos foráneos. Tres, el análisis artístico-histórico de posibles influencias temáticas y estilísticas resultantes de tal interacción. Y cuatro, el análisis lingüístico enfocado en los préstamos lingüísticos como evidencia de contacto y direccionalidad de influencias político-económicas. En la segunda parte de esta ponencia, exploraremos el contenido iconográfico y epigráfico de los artefactos mesoamericanos provenientes de Costa Rica, haciendo énfasis en las placas reales de Jade Mayas, las cuales superan en abundancia los ejemplos encontrados dentro de la región maya misma. Introduciremos el contexto artístico-histórico de las placas de Jade Mayas y ofreceremos una clasificación comprensiva para la cual los ejemplos de Costa Rica han sido indispensables. También discutiremos los temas epigráficos más importantes presentes en tales artefactos. La evidencia epigráfica y paleográfica concerniente a la procedencia y fechas de manufactura de las placas de Jade y discos de pizarra mayas. Y finalmente, resumiremos la importancia de tales evidencias para abordar el tema de la cronología de su arribo al territorio costarricense. De esta forma, la evidencia epigráfica se sumará a los demás tipos de información para 5. Investigar los procesos sociopolíticos y económicos a nivel local asociados a la red de intercambio de Jade a larga distancia y 6. Considerar la posible correlación entre procesos políticos económicos que afectaban a la sociedad maya, por un lado, y los que afectaban a la sociedad chipchense de Costa Rica, por el otro. Pero antes de proseguir, debemos de proporcionar un marco cronológico geográfico para la interacción. Contextos y características del intercambio a larga distancia. Comenzaremos con una definición básica de los rasgos de la tradición de Jade chipchense de Costa Rica. La tradición de Jade de Costa Rica se restringió a la región norte del país. Temporalmente, Guerrero Miranda ha definido tres fases de utilización del Jade, comenzando en 500 a.C. y terminando en 800 d.C. Con muy pocas excepciones, los jades de Costa Rica fueron confeccionados para funcionar como pendientes, entre los cuales se pueden definir cuatro tipos muy comunes. Uno, los pendientes dios hacha, con formas antropomorfas o abiformes, originalmente modificadas de pendientes de hachas celtiformes. Los pendientes ave pico, los pendientes alados y los pendientes de barra. Fuentes de Jadeita. Según el geólogo George Harlow, las condiciones geológicas en Costa Rica son inadecuadas para la presencia local de jadeitas. Roca formada principalmente de roca sedimentaria, formada principalmente por características sedimentarias. Y hasta la fecha, no se ha descubierto ninguna fuente local. Asimismo, Ronald Bishop ha determinado que varios jades de Belize y de Costa Rica muestran el mismo perfil composicional, indicando una misma fuente. Y la mayoría de jades de ambas regiones culturales, poseen un perfil composicional tan similar como para indicar sólo una fuente en el valle del río Motagua, en Guatemala, y sus mediaciones. Por estas razones, sus servidores han favorecido la conclusión que los artefactos de jadeita de los mayas y los chipchas fueron hechos de rocas del valle del río Motagua, en Guatemala. Dada la alta productividad de la tradición de jades chipchenses de Costa Rica, tal modelo implicaría una interacción sistemática y prolongada, abarcando más de un milenio entre las sociedades en cuestión. Y también sugeriría que las sociedades chipchenses de Costa Rica, supuestamente las sociedades periféricas y de menor complejidad social de la interacción, extraían una materia prima de gran valor de las sociedades mesoamericanas, supuestamente las sociedades céntricas y de mayor complejidad social. Esta aparente inversión de papeles de las sociedades que formaban parte de un sistema de dependencia, nos invita a considerar interrogantes pertinentes a los modos de intercambio entre las regiones, los productos intercambiados, además de la jadeita, y por supuesto la importancia simbólica de tal intercambio para ambas sociedades. Contextos de preciosidades mesoamericanas en Costa Rica Debido al saqueo o huaqueo, muy pocos artefactos mesoamericanos, olmecas, mayas y epiolmecas, teotihuacanos y otros de Costa Rica, han sido documentados en contextos arqueológicos controlados. Varios ejemplos de sitios saqueados fueron observados y parcialmente documentados, como el sitio del 3 o Huásimo, en el que se encontraron artefactos mesoamericanos, como un disco de pizarra con una inscripción jerolífica maya y otro con un grabado estilo veracruzano. Las asociaciones sugieren un fechamiento del 400 al 500 después de Cristo, consistente con el estilo artístico y los rasgos paleográficos del disco de pizarra maya ya mencionados. Consideramos que lo más probable es que los artefactos olmecas y teotihuacanos de Costa Rica hayan llegado a Costa Rica durante el preclásico tardío y clásico temprano a través del contacto con los mayas, quienes solían conservar objetos olmecas como herencias y quienes también adquirían artefactos teotihuacanos. En general, los artefactos foráneos eran depositados de manera equivalente a las preciosidades locales. Incorporación de placas de jade reales en las tumbas de las rutas de comercio. Las placas de jade maya fueron símbolos de la realeza maya. Por ello, es válido preguntar por qué la mayoría de las placas de jade mayas inscritas fueron a parar a Costa Rica. La iconografía, epigrafía maya, las vincula estrechamente con el concepto del dios del maíz como el eje del mundo y, por ende, con el poder de los gobernantes mayas para ejercer el papel de tal deidad para interceder por sus súbditos. En el pasado, hemos considerado como posible que las placas de jade inscritas con textos como documentos de legitimidad real hayan sido blancos quirúrgicos del saqueo y dispersión por rivales internos o externos. Sin embargo, es también posible que precisamente por su conexión tan estrecha con los soberanos, estos las hayan utilizado como sellos de autenticidad para establecer relaciones políticas o comerciales. Contextos de jade y oro en Costa Rica en la región maya. Sus servidores, siguiendo los pasos iniciales por Elizabeth Isby, han documentado ejemplos de artefactos de estilo costarricense encontrados en sitios mayas, algunos con contextos arqueológicos muy detallados y prominentes, incluyendo depósitos rituales y funerarios. Estos contextos de estatus alto, como la tumba del poderoso gobernante XII de Copán, sugieren que la interacción con las sociedades caciquiles chiptenses de Costa Rica era de gran valor y también para las élites. Durante el clásico tardío, entre el 613 y 790 después de Cristo, Copán intervino en la política de varios sitios de Belice, pero especialmente de Al-Tun-Ha. Probablemente deseaban controlar el comercio a lo largo de la costa del Caribe. Esto explicaría el cambio en la redistribución de artefactos costarricenses de los sitios de Belice durante el clásico temprano, a Copán durante el clásico tardío. Es notable que las tumbas élites de este tiempo, en Al-Tun-Ha, contenían una cantidad inusualmente grande de jadeíta. Al mismo tiempo, depósitos rituales de Copán incluían pedernales excéntricos cuya fuente estaba cercana a Al-Tun-Ha. Copán también parece haber manipulado la política de Kiriwa, un sitio localizado a lo largo del río Motagua, a partir del 426 después de Cristo. Carre mencionar el caso del barrio de extranjeros en las sepulturas de Copán, asociado, según Andrea Hesle, con los Lencas. No obstante, Hesle también identificó seis fragmentos de metates tallados Hesle también identificó seis fragmentos de metates tallados en pleno estilo costarricense y uno de una figurilla de oro, sugiriendo la posibilidad de que hayan residido individuos de etnias chipchanas de Costa Rica en el barrio de Copán. Finalmente, se debe mencionar el descubrimiento de artefactos de jade y oro probablemente importados de Costa Rica en sitios de los valles de Ulúa y Sula, en Honduras, durante el Clásico Tardío. Estos sitios también exhiben una variedad de artefactos mayas como jades y vasijas de cerámica y mármol. Estas evidencias sugieren que los Lencas de Honduras podrían haber sido intermediarios entre los mayas y los chipchas de Costa Rica. Con menos probabilidad, pero aún dentro del marco de lo posible, pudo haber existido un enclave étnico chipchense afiliado a Costa Rica dentro del sitio de Copán. Con base a estos ejemplos de intercambio internacional, es posible ofrecer varias generalizaciones. 1. La esfera de interacción responsable por la innovación de los pendientes de jade, dios hacha, aviforme, se estableció para 700-500 a.C., a lo largo de la costa pacífica y la costa caribeña. La mayoría de los ejemplos de preciosidades de estilo chipchense de Costa Rica, con contextos controlados, provienen de Yucatán y Belice, durante el periodo preclásico tardío y clásico temprano. Durante el clásico tardío, la mayoría de los ejemplos provienen de Copán y de los sitios de los valles de Sula y Ulúa, en Honduras. 4. Los artefactos de jade y metal de Costa Rica han sido encontrados en contextos rituales y funerarios. En algunos casos, los pendientes de jade de Costa Rica funcionaron como las piezas centrales de los collares de jade de individuos prominentes, probablemente gobernantes mayas. 5. Modificación y adaptación de jades La mayoría de los jades encontrados en Costa Rica exhibe modificación. Sin embargo, en el caso de las placas de jade, éstas pudieron haber sido retrabajadas originalmente dentro de la región maya misma. Como lo sugieren, la placa fragmentada de Calakmul, fragmentada en tres partes y retrabajada para dar a cada fragmento la apariencia de miniplaca y la placa del lago Ouija, la cual fue fragmentada, pero no retrabajada. Una vez adquiridas por artesanos chipchenses de Costa Rica, éstos modificaron algunas de las placas para cambiar su modo de suspensión de vertical a horizontal, dándoles la apariencia de colgantes alados, uno de los tipos de pendientes más típicos de la tradición de jade de Costa Rica. Si el pendiente foráneo originalmente exhibía suspensión horizontal, los artesanos chipchanos no los modificaron, como es el caso de la cuchara de jade estilo Olmeca inscrita con un texto jeroglífico maya. Ninguno de los jades estilo costarricense encontrados en sitios mayas muestran evidencias de modificación. La función como piezas centrales en varios de los collares de los gobernantes mayas sugieren que éstos deben de haberlas considerado como símbolos valiosos, tal vez por su conexión a las rutas de comercio a larga distancia. El impacto cultural El tema Charles Chaplin y su difusión hacia el sur David Mora Marín ha propuesto un caso de adopción y adaptación de un tema artístico maya por parte de los artesanos chipchenses de Costa Rica. Este autor examinó el tema Charles Chaplin, atestiguado en figurillas miniaturas trabajadas en jade, moscovita, concha y concha en las tierras bajas mayas, las cuales pueden exhibir una posición de pie, aunque a veces sedentes, con los brazos cruzados y las manos en gesto de pinzas de cangrejo. Y es esta postura la que también se ve ocasionalmente en los ejemplos pendientes figurales de jade chipchenses de Costa Rica, las cuales muestran también adaptación estilística y temática según la tradición local. Esto sugiere que a lo largo de esta red de intercambio fluían ideas, información y no solamente materias primas. El término cacao Los Lencas de Honduras y la ruta caribeña De acuerdo con los lingüistas Kauffman y Justenson, el término maya cacao o cacao, originalmente un préstamo del mije soqueano, cacagua, fue copiado a su vez por varios idiomas al sur de la región maya. En el Lenca de Honduras es callao. Es posible que esta forma Lenca, mostrando debilitamiento de la segunda consornante, haya servido de base para la forma apropiada por los idiomas chipchenses de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en las cuales la segunda consonante exhibe el mismo debilitamiento o ha desaparecido por completo. Cajú en Huatuzo, Cau en Boruca, Co en Terraba y Cu en Guaymí. Estos préstamos lingüísticos nos señalan dos posibilidades. Uno, que el cacao haya sido uno de los productos que formaban parte de la red de intercambio como en el siglo XVI y o dos, que los Lencas de Honduras hayan sido intermediarios entre los mayas y varias sociedades chipchenses de Centroamérica, incluyendo las de Costa Rica, a lo largo de las rutas caribeñas. Además del cacao, es posible que los chipchas de Costa Rica hayan intercambiado conchas espóndilus y objetos de oro con los cuales se han encontrado en varios sitios mayas en asociación con jades de Costa Rica. La decadencia de la tradición de jade y procesos políticos mayas. La tradición de jade de Costa Rica llegó a su fin alrededor de 800-900 después de Cristo. Es probable que las disrupciones políticas en Mesoamérica del clásico tardío hayan tenido un efecto importante, especialmente en sitios como Copán, el cual experimentó una rebelión por parte de Kiriwa en el año 738 después de Cristo y el colapso del gobierno centralizado en la persona del rey poco después de 822 cuando se erigió el último monumento inscrito y fechado del sitio. Estas disrupciones pudieron haber interrumpido el flujo de jadeíta del Valle de Motagua hacia Costa Rica aunada a la creciente popularidad del oro como medio preferido para artículos de prestigio. Tal disrupción podría explicar el cese de la tradición de jade de Costa Rica sus artistas cambiando a oro para expresar prestigio. Otros factores Otro factor que pudieron otros factores que pudieron haber contribuido en la interrupción del intercambio de jadeíta entre los mayas y los chipchas de Costa Rica merece más estudio. Es a partir del clásico tardío y posclásico cuando varios grupos Otomangues y Nahuas empezaron sus migraciones hacia el sur a lo largo de la costa del Pacífico llegando eventualmente hasta Nicaragua y Costa Rica. Los chorotegas que son hablantes de mangue o chorotegas o mangue hablantes de Otomangue habían llegado al territorio costarricense para 800 después de Cristo. Su arribo pudo significar una interrupción del intercambio especialmente a lo largo de la costa del Pacífico. Sin embargo las redes de intercambio se reforzaron durante el periodo posclásico con el oro y la cerámica proveniente del sur de Centroamérica convirtiéndose en productos cada vez más importantes para las sociedades mesoamericanas. A continuación emprenderemos un resumen del estudio iconográfico y epigráfico de los artefactos mayas provenientes de Costa Rica especialmente las placas de Jade. Análisis iconográfico y epigráfico. Contexto histórico cultural. La tradición de placas de Jade en la región por cierto que útil fue los ejemplos que nos pasó el doctor Taube de estas tres plaquitas que aparecen continuamente. La tradición de placas de Jade en la región maya se remonta al preclásico tardío según ejemplos de representación de las mismas empleadas como colgantes en las esculturas de Caminal Juyú y Nagbe entre otros ejemplos. El ejemplo más temprano de una placa de Jade incisa con figuras de un personaje y un texto jeroglífico es la placa de la colección de Dumbarton Ox que data del 120 después de Cristo o antes y cuya iconografía concuerda con la iconografía contemporánea del Estela 5 de Tacalic Abag que data alrededor de 125 después de Cristo. Aunque más recientemente Virginia Files y Alex Toccovinine observaron una correspondencia con el mural del muro occidental de la estructura pintada sub 1A de San Bartolo que se remonta posiblemente al 100 antes de Cristo. Las más tardías hasta el momento son la placa fragmentada posiblemente del Perú Huacá en la colección del Princeton University Art Museum la cual data de 675 a 725 y la placa de Michol fechada para el 687 el 92.7 de los ejemplos conocidos con contenido iconográficos y epigráficos datan del periodo clásico temprano en general el conjunto de placas de Jade parece provenir de las tierras bajas mayas previo al ejemplo de la placa de Dumbarton los artefactos mayas más tempranos con temáticas artísticas y textuales equivalentes son tres pectorales son tres pectorales del periodo preclásico tardío el pectoral alado de Cuarcita de Dumbarton el pectoral efigie de Concha Vivalva sin procedencia para los cuales se propone un fechamiento de 300 a 100 antes de Cristo el pectoral efigie de Concha Vivalva de Nacum probablemente manufacturado a fines del preclásico tardío pero descubierto como herencia en un contexto del clásico tardío dos artefactos tempranos podrían constituir antecesores a la tradición de placas con textos jeroglíficos mayas la placa de Jade Olmeca del sitio de San Andrés que data de 650 antes de Cristo y contiene dos glifos y el hacha del sitio en Guatemala más generalmente las placas de Jade de cinturón mesoamericano se remontan al periodo preclásico medio estas parece ser simplificaciones de las hachas altiformes que facilitaron la difusión del complejo ceremonial Olmeca las hachas altiformes Olmecas innovaron las representaciones figurales en las cuales el personaje principal voltea hacia la izquierda justo como en la tradición maya también exhiben una relación formal con las estelas altiformes contemporáneas de hecho John Clark arguye que el conjunto de seis placas de Jade de la ofrenda cuatro de la venta datadas para el 650 después de Cristo correspondían al conjunto de seis estelas altiformes alineadas a lo largo de la base sur de la pirámide principal de este sitio los Olmecas del preclásico medio utilizaron las hachas altiformes o placas de Jade como colgantes en su atuendo o bien las amarrabas a sus extremidades Jartaube ha sugerido que las placas amarrabas a las extremidades evolucionaron hasta convertirse en las marcas de deidades tan comunes en el arte maya y más recientemente mora marín observa que estas placas como marcas de deidades se extienden no solo a las extremidades sino que también a los ojos de las deidades el Jade mesoamericano muestra asociaciones directas e indirectas con varios conceptos de importancia como el complejo de agua lluvia fertilidad la agricultura y el maíz en particular la autoridad de los gobernantes la riqueza y la salud y el aliento sagrado las placas de Jade como colgantes generalmente articulados en tríos seguramente funcionaban como sonajas de viento activadas con el movimiento del gobernante de hecho en muchas ocasiones las placas de Jade eran marcadas con el signo T-503 el logograma Ic para aire o viento las hachas celtiformes muestran una asociación con el contexto de los puntos cardinales y el axis mundis según lo refieren los depósitos cruciformes como el decibal como el decibal las placas de Jade formas simplificadas de las hachas celtiformes también demuestran esta asociación los gobernantes mayas en ciertas ceremonias vestían cuatro tríos de placas colgantes alrededor de su cinturón cada uno estableciendo un punto cardinal mientras que el gobernante mismo se transformaba en el eje del mundo clasificación y documentación del corpus Ritz-Boudet y Files clasifica las placas de Jade Mayas en seis grupos formales como se puede apreciar los grupos uno y tres incluyen el 62% de los ejemplares con contenido iconográfico o epigráfico estudiados no contamos con una cantidad aproximada de los ejemplos del grupo seis pero creemos que iguales o rebasan a los miembros de los grupos uno y cinco los tres hemos participado en la documentación del corpus tanto en el museo como en colecciones privadas es posible diferenciar en términos formales entre las placas hachas celtiformes y hachas no celtiformes incisas solo las placas parece permitir contenido tanto iconográfico como epigráfico las hachas celtiformes y no celtiformes incisas solo incluyen textos jeroglíficos generalización que debe considerarse como provisoria dado que hasta el momento solo se han documentado tres ejemplares además de las hachas celtiformes y no celtiformes hemos incluido 14 ejemplos de pectorales de Jade con un propósito comparativo por ejemplo aunque no es una placa de Jade el pectoral efigie de concha de Nacum exhibe una representación muy comparable a la de la placa A22 de Costa Rica y por lo tanto correspondería al grupo formal 5 mientras que el pectoral efigie de concha proveniente denominado K763 correspondería al grupo formal 1 factores de análisis epigráficos figura 36 el análisis epigráfico del corpus de placa de Jade se dificulta por varios factores entre ellos 1 la diversidad de la composición iconográfica y epigráfica de los miembros del corpus 2 el estado fragmentario de la mayoría de los miembros 3 las prácticas de abreviación típicas de colocaciones frecuentes 4 la excentricidad y unicidad de muchos de los glifos presentes en el corpus y 5 el hecho de que algunas placas parecen ser partes de un conjunto de placas cuyos miembros no se conocen en su totalidad hasta el momento existen solamente solamente un ejemplo de fragmentos de placas de jade localizadas en diferentes colecciones el museo de jade y el denver art museum que concuerda es probable que ambos fragmentos hayan sido saqueados del mismo sitio en costa rica pero vendidos a diferentes coleccionistas en segundo caso en algunos casos la dificultad de identificación de glifos especialmente específicos seguramente se debe a las prácticas de combinación de dos o más signos incluyendo infijación y mezcla además de la práctica de superimposición de dos expresiones resultando en orden de lectura no lingüístico en su ayuno en su oscuridad referencia metonímica a las sangrías rituales en general es necesario aplicar un análisis estructural comparativo para poder rellenar los vacíos causados por el estado fragmentado de las placas más recientemente hemos contado con el Miami Yellow Leaf Dight Base una base de datos preparada por Matthew Luper y Martha Macri la cual ha sido de gran utilidad para la tarea comparativa y también para el análisis paleográfico los primeros pasos para el estudio del corpo se deben a Eric Thompson y Tatiana Proskuriakoff cuyas opiniones en particular sobre el fechamiento absoluto de una de las placas de Jade y el fechamiento relativo y proveniencia original de los discos de pizarra de bagajes bagaces y el tren y el tres fueron citados en Doris y Carlos Belzer por su parte Eric Thompson reconoció que uno de estos materiales el disco de pizarra de la fortuna el tres data del clásico temprano y propuso fechamientos relativos del siglo cuarto y quinto Proskuriakoff se refirió específicamente al disco de bagajes identificando el glifo de nacimiento y un posible glifo emblema varios años más tarde Moisés León realizó el primer estudio epigráfico detallado de dos de las placas de Jade de mayas de Costa Rica A1 y A8 y ambos supuestamente provenientes de la zona de bagaces del pacífico norte León identificó la presencia en A1 de una colocación referente al acceso al poder basada en el glifo T684 hoy en día leído como hoy para circunvalar también explicó que ambos A1 y A8 contienen la colocación T51 168 518 que fue identificada como la frase preposicional Ta a How en el señorío poco tiempo después más o menos al mismo tiempo pero independientemente Linda Schill también describió varias de las expresiones glíficas de algunos de los textos de las placas de Jade de Costa Rica ambos León y Schill consideraron en sus identificaciones por su parte Peter Matthews documentó la mayoría de textos del clásico temprano conocidos hasta entonces y en el proceso recalcó la similitud entre las placas de Jade como las de Leiden y las estelas de piedra Matthews también destacó la recurrencia de la colocación que incluye los glifos T712 y T504 848 la cual consideró como consistente con la frecuencia de su recurrencia en las estelas con temas similares la placa de Leiden continúa siendo la única placa de Jade con una anotación de cuenta larga completa las dos placas provenientes de Río Azul también están completas y proveen suficiente información calendárica para fijar sus fechas es muy probable que la placa A16 de Costa Rica haya incluido una cuenta larga y serie suplementaria pero por su estado fragmentario estas no han sobrevivido la mayoría de las placas carecen de información calendárica suficiente para proponer fechas absolutas con la posible excepción de la placa A1 con la posible excepción de la placa A1 esta contiene suficiente información calendárica para proponer una fecha específica consistente con su estilo iconográfico y los rasgos paleográficos 8 19 10 14 0 viernes 5 de noviembre de 426 vale la pena mencionar la presencia del topónimo Chang Naal La Cha Gua también en la misma placa este aparece en la placa de Leiden este aparece en la placa de Leiden en A11 B11 consideramos que la evidencia onomástica y toponímica aunque circunstancial podría relacionar a la placa A1 con un sitio aledaño a Tikal probablemente el mismo sitio de donde proviene la placa de Leiden pero no Tikal en sí la fecha mencionada en el texto para el acceso al trono del rey no concuerda con ningún paso de poder en Tikal dado que Siyash Chang Kauil accedió al poder en 411 y falleció en 456 como ya se ha documentado antes uno de los nombres mencionados en la placa de Leiden en A10 Mi Naal también aparece en la estela 31 de Tikal en D6 a este nombre se le ha apodado como cero luna pájaro en el contexto de la placa de Leiden parece funcionar como parte de una frase nominal refiriéndose a una persona pero en el contexto de la estela 31 de Tikal parece funcionar como un topónimo por ahora lo importante es que tal concordancia suministra apoyo adicional a una proximidad geográfica y política entre el sitio de proveniencia de la placa de Leiden y A1 por un lado y el sitio de Tikal por otro evidencia estilística iconográfica y paleográfica la evidencia estilística se puede utilizar para proponer fechas relativas para artefactos que carecen de evidencia calendárica el estilo artístico de la representación incisa de la placa del escondite de Hades de Cerro de las Mesas concuerda con el de las placas de Río Azul fechado para el 9000 435 después de Cristo y el 91000 455 después de Cristo respectivamente por lo que se puede asignar una fecha relativa de mediados del siglo V perdón voy a hacer una parte esta placa que está ahora en el museo de antropología de Cerro de las Mesas fue retrabajada y tiene aquí inciso este perfil originalmente era una placa como esta y fue retrabajada para ofrendarla en Cerro de las Mesas el uso de la paleografía también nos permite asignar fechas relativas a textos sin información calendárica dos ejemplos que hemos estudiado con este fin son el disco de pizarra de Bagases y el disco de pizarra del 3 el primero contiene diseños gráficos consistentes con una fecha del año 200 437 después de Cristo según el estudio seminal de Alfonso la Cadena su texto hace referencia a un personaje de Huaxactún Siyachan Ak Kujul Chan Pajau que fue hijo de un personaje llamado Chakbalam Ak Puma Tortuga el disco en sí parece haber sido un regalo Uzi de otro personaje llamado Kinnich Baslam Kujul Huacá Ajao un soberano del Perú Huacá en el noreste de Guatemala cuyo glifo emblema había sido identificado anteriormente por Stephen Houston y Paul Amaroli en la posición B8 del texto tomando en cuenta los hechos que sucedieron a partir del 378 con la entrada después de la cual Huaxactún fue conquistada por Tikal y el Perú se alineó con Karlakmul es posible que este disco de pizarra haya sido confeccionado y regalado antes de esa fecha y que por lo tanto data de mediados del siglo IV el disco de pizarra del 3 puede fecharse para el 379 445 después de Cristo el estilo de los diseños gráficos del texto es muy similar al del marcador del fuego de pelota de Tikal los diseños gráficos de varios signos son consistentes con una fecha entre el 379 y 445 después de Cristo este disco fue encontrado en un contexto funerario en Costa Rica que data de 400 a 500 por lo que se puede inferir que no transcurrió mucho tiempo desde el momento en que fue creado hasta el momento en que llegó al territorio costarricense uno de los temas de interés de nuestro estudio concierne a la clasificación émica de la cultura material evidenciada en la escritura maya los jades de diversos tipos pueden dominarse con el clifo T528 tun para piedra por ser un tipo de piedra pero también puede dominarse por su forma y función iconográficamente el glifo 16 yash para verde solía insertarse en representaciones de artefactos de jade para indicar su color en el caso de las placas de jade hay diversas maneras de describirlas al parecer el glifo T617 un signo polivalente y frecuentemente incluido como componente de dígrafos corresponde iconográficamente a un hacha celtiforme de jade y seguramente también a su forma simplificada la placa de jade de cinturón su valor logográfico depende del contexto hay o hayal o haylai para hayal existe hay existe aquí cuando se utiliza como el signo inicial de los textos dedicatorios win para win ojo cara cuando se utiliza en el compuesto win y va retrato y como complemento fonético win a nombre de win y para win y para win y para win para win y para win y para win y posiblemente len o caihuac en referencia a la placa de jade en la placa del lago huija un signo en forma de cabeza de tiburón posiblemente sirve para referirse a la placa misma también es aparente que las placas de jade podían poseer nombres propios y dueños por ejemplo la placa k ocho ocho mil doscientos diecisiete comienza con la cláusula hua chan win u cap ba ba u ca ya hua ca que se puede traducir como hua chan win es el nombre del caihuac de donde caihuac parece ser el nombre genérico para la placa de jade es importante observar que parte de este mismo nombre hua chan aparece en otra placa de jade una de las tres placas de calagmul y por supuesto debemos mencionar el término caia huaca esto este este cuadro resume las principales menciones de esta expresión en la literatura epigráfica y algunas de las propuestas incluyendo las de sus servidores no consideramos probable la etimología del náhuatl propuesta por Payán Gayol y Meléndez Guadarrama ni tampoco consideramos como particularmente convincente ninguna de las propuestas hasta la fecha lo que si podemos concluir es que ningún hacha celtiforme o no contiene este término solo las solo las placas de jade hasta el momento parecen poder llevarlo resumen del contenido epigráfico ya hemos ilustrado varios ejemplos del tipo de información epigráfica presentes en estos artefactos ahora simplemente ofreceremos generalizaciones durante el periodo clásico temprano las placas de jade parecen concordar en términos de género literario con las estelas que conmemoran el acceso al poder de los soberanos se menciona el acceso al trono hoy ajau los rituales realizados antes de tales eventos usac el lo conjuro uchab acap su ayuno es su oscuridad un distintivo asociado a sangrías rituales y la genealogía del soberano umam su abuelo nieto y yaal su hijo de madre solo existe un ejemplo hasta el momento de una placa que se puede considerar como ejemplar del género literario exclusivamente dedicatorio y esta data del clásico tardío y supuestamente proviene de Kiriwa aunque es probable que el pectoral sin procedencia del preclásico tardío también constituya un ejemplo de tal género y que el pectoral de Nacum probablemente del preclásico tardío o clásico temprano constituya un ejemplo de un género propietario es el pectoral de consideraciones sobre la importancia de las placas de Jade el establecimiento de legitimidad genealógica claramente constituía una preocupación constante para los soberanos mayas por su portabilidad y durabilidad las placas de Jade bien podrían haber funcionado como certificados de legitimidad real es posible que por esta razón hayan sido blancos de saqueos y destrucción por otro lado cabe considerar la posibilidad de que por su asociación tan estrecha con los soberanos mayas tales placas hayan funcionado como sellos de autenticidad y que hayan sido cruciales para establecer conexiones comerciales o políticas tal vez así es como ingresaron a la red de intercambio de Jade que conectaba la región maya con la región chipcha de Costa Rica un tema que desarrollamos en más detalles en otra ponencia placas falsificadas existen aproximadamente una docena de placas falsificadas varias de estas han surgido en el mercado de arte de Estados Unidos y Europa en los últimos 20 años algunas hasta han llegado a las vitrinas de exhibición en algunos museos y colecciones generalmente se pueden identificar como falsificaciones entre otros factores por su similitud extrema a placas a placas conocidas ya desde años desde los años 70 las cuales sin duda sirvieron como modelo para los falsificadores por ende un llamado para un estudio más detallado de las placas de Jade de cinturón sobre los materiales las herramientas las técnicas de trabajo para contrarrestar los esfuerzos de los falsificadores resumen y conclusiones preliminares el intercambio de Jadeita entre los chipchas de Costa Rica y los mayas de Mesoamérica fue de mayor regularidad de lo que se había supuesto anteriormente y pudo haberse practicado por varios modos a lo largo de las dos costas en algunas ocasiones con intermediarios por ejemplo Lencas de los Valles de Sula y Ulúa y en otros más directamente posible en clave en Copán las placas de Jade de cinturón mayas formaron parte de la red de intercambio es posible que hayan sido parte de un proceso intencional selectivo pero la motivación de tal proceso aún no se puede definir con certeza los contextos rituales y funerarios además de los modos de adaptación y retrabajamiento o su ausencia sugieren que los artefactos foráneos tuvieron un valor simbólico importante como significancia para la economía política local en ambas regiones es probable que los chipchas de Costa Rica proporcionaban productos como cacao conchas espóndilus perlas y objetos de oro a cambio de la jadeita la evidencia del término cacao como préstamo lingüístico brinda apoyo a este punto y también a la posibilidad de la existencia de intermediarios lencas ya mencionados también la red de intercambio sirvió para la transmisión de información de ideas como lo sugiere la adopción y adaptación del tema charles chaplin por los artesanos de jade chipchenses de Costa Rica es posible que la inestabilidad política en las tierras bajas mayas durante el clásico tardío especialmente en sitios como Copán junto con la creciente influencia del oro en Costa Rica durante ese mismo periodo y las migraciones de los chorotegas hacia 800 después de Cristo hayan sido factores causales para la decadencia y culminación de la tradición del jade local las placas de jade eran formas simplificadas de hachas celtiformes asociadas con el dios del maíz desde tiempos solmecas en tiempos mayas también mostraban una asociación con el dios del trueno los términos glíficos para referirse a las placas son variados pero solo uno parece referirse exclusivamente a las placas de jade el término caihuaca el resto sirviendo como referentes más generales para pendientes o piedras o piedras verdes o instrumentos musicales la etimología del término caihuac permanece sin esclarecer las placas se caracterizaban por textos y representaciones típicas de las estelas que conmemoraban el acceso al poder de los soberanos como tales se pueden considerar como estelas miniaturas o las estelas mismas como placas a gran escala es probable que haya servido como documentos de evidencia de legitimidad en general las placas de jade y discos de pizarra mayas provenientes de Costa Rica llegaron a ese país por medio de la red de intercambio a larga distancia durante el periodo clásico temprano aunque algunos de ellos seguramente desde el periodo preclásico tardío por lo menos un par de ejemplos parecen haber llegado al territorio costarricense poco tiempo después de su fecha de manufactura en la región maya según los fechamientos arqueológicos de los contextos relevantes existen muchas interrogantes y muchos detalles que requieren de atención por ejemplo los artefactos de estudio costarricense que hemos identificado en sitios mayas deberían de estudiarse a fondo composición técnicas de trabajo y compararse con sus equivalentes en colecciones de Costa Rica los artefactos y restos humanos del barrio de extranjeros de Encopán podrían ofrecer pistas sobre la posible conexión con los lencas de Honduras y los chipchas de Costa Rica pero parece que es posible establecer una interacción más o menos institucionalizada entre las sociedades mayas y los chipchas de Costa Rica que sin duda fue instrumental para la tradición de jades chipchenses de Costa Rica y que tuvo un valor político y económico para ambas sociedades muchas gracias les ruego me disculpen los perdón si si no puede puede preguntar ya se la pasaremos después a los ofrecistas si no preguntar opinar al menos o sea se podría pues agradecemos al maestro Tomás Pérez Suárez por la lectura al trabajo de David Mora Marín Virginia Frián y Dori Ren también muy bien gracias gracias aplausos Gracias.